Ahora nos vamos hasta el interior de nuestro país y tras la muerte de un supuesto delincuente a manos de una turba en Sololá, el ejército podría apoyar la seguridad de la región. Toda vez sea solicitada como apoyo para la Policía Nacional Civil, se va a dar, ya que las situaciones que se han presentado en el área, definitivamente no solo ha sido en Huehuetenango, sino en otros sectores, y definitivamente que tiene que apoyarse a las fuerzas de seguridad civil en cualquier momento que sea requerido. Si acuden otras unidades, normalmente siempre llegan en las fuerzas combinadas, entonces si acude una cantidad de nuestro personal que siempre está apoyando a las unidades que se encuentran dispersas en cualquier lugar.